Bueno, pues una vez visto el camuflaje por color, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo poder camuflar los efectos jugando con el tamaño de los elementos. Así que, te muestro este efecto que vamos a hacer en esta ocasión, el efecto esquina de página, que cuando se pose el retón por encima, parece como que se doble la esquina del elemento, igual que el pliegue de una página. Bueno, pues ¿cómo se hace este efecto? Vamos a verlo. Como siempre ya sabes, aquí tenemos las características básicas de la caja, simplemente no afecta al código esto, al efecto. Ya sabemos que esto tiene que ver con el color, el tamaño de la letra y esas cuestiones, simplemente para definir el elemento sobre el que vamos a trabajar. Bien, aquí ya no tenemos efecto ninguno. Y ahora ya sí, vamos a comenzar a desarrollar el código. Así que bueno, vengo para aquí abajo y aquí desde arriba, escribimos. Lo que vamos a hacer siempre, que ya hemos visto en la vez anterior, es al elemento en sí, trabajando con el prefijo que yo estoy utilizando, ponerle que tenga una traslación en el eje horizontal de cero, para que no se me descuadre el efecto. Así que ya ahí ya, hemos preparado el terreno. Y ahora ya lo siguiente que vamos a hacer es preparar esa cajita. Entonces, bueno, les explico un poco en qué consiste este efecto. Como ya ustedes saben, estamos haciéndolo por transformación con tamaño, camuflaje con tamaño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crearnos esa caja que hemos visto que se despliega, la vamos a crear con tamaño fijo. Después, le reducimos el tamaño y luego haremos para que el tamaño sea grande cuando solamente esté el ratón posado sobre encima. Pero entonces, ahora lo que vamos a hacer es diseñar esa caja, para que la veamos y entendamos un poco el funcionamiento de este efecto. Así que, nos venimos aquí al before, que es donde vamos a hacer ese rectángulo. El content, sabemos que tenemos que crearlo sí o sí, lo ponemos vacío. Y ahora vamos a posicionar aquí, vamos a decirle que tengo una anchura, por ejemplo, de 30 pixeles. Ahora ya vemos si es muy grande o muy chico eso, 30 pixeles. Y le vamos a dar un background rojo, como para diferenciarlo. Actualizo. Y bueno, ahí no vemos nada aún. Bien, vamos a posicionarlo. Entonces, me vengo para acá y le vamos a poner un position absolute y lo vamos a colocar a la izquierda, abajo del todo. Así que le ponemos aquí el left 0 y el bottom 0. Button 0 pixeles. Aquí activizo y ahí tenemos esa cajita roja, ¿verdad? Bien. Ya la tenemos ubicada. 30 me parece chiquito, así que le vamos a poner más. Vamos a ver qué tal queda con 35. Ya, ahí sí me gusta más. Bien. Bueno, tenemos esa caja. Esa caja es la que va a tener que agrandarse y empequeñecerse. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa caja parezca una esquina doblada? Bueno, pues en lugar de tener un fondo rojo, lo que tenemos que hacer es darle un fondo degradado en el que hay una transición oblicua con esa inclinación de 45 grados que vaya de blanco haciendo el sombreado como de la página doblada. Y aquí quizás está un poco más la complicación visual. No tanto de cómo lograr el efecto, sino la complicación visual. Entonces, vamos a aprender a hacer degradados en esta ocasión. En esta ocasión les voy a explicar cómo. Aquí en el background, en lugar de poner un fondo rojo, vamos a decir que esto va a ser lineal y degradado. Así que ponemos aquí Linear Gradient. Bien, pues esta parte es la que tiene quizás más complejidad y aquí no se preocupen porque lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. Eh, perdón. Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. En primer lugar decimos la inclinación del degradado, va a ser 45 grados. Bien, 45 grados. Ahora vamos a decir las fases de color que van a tener. En primer lugar va a ser blanco el 45% primero de ese tamaño. Después, el color que va a tener va a ser un gris más oscuro, así que bueno, lo voy a poner así. Y esto va a ser desde el 45 hasta el 50%. Luego, va a tener un gris más clarito, que va a ser este color, del 50 al 60%. Y ya el resto va a ser blanco. Bien, ahí lo cierro. Entonces, esto de aquí me lo traigo para acá. Y ahora aquí cuando actualizo, ahí lo ven. Este 45% primero es blanco. Blanco hasta el 45%. Después tenemos un gris más oscuro aquí, que es hasta el 50%. Luego, hasta el 60% tenemos un poquito más de claridad. Y después ya finalizamos con blanco. Bueno, ahí tenemos esto. Ya tenemos la esquina, la esquina conseguida. ¿Qué tenemos que hacer ahora simplemente? Bueno, pues reducirla a cero. Vamos a reducirla a cero. Así que aquí, donde tenemos 35 pixeles de anchura y de altura, lo ponemos a cero y ahí desapareció. Pero en realidad sigue existiendo. O sea, está aquí ocupando cero pixeles, ocupando nada, pero ahí está. Y conserva esta característica del fondo. Entonces, el tamaño lo hemos reducido. Ahora estamos haciendo el camuflaje por tamaño. Pero la caja, ese cuadradito con ese fondo degradado que da la sensación de esquina doblada, sigue existiendo ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para que se visualice? Bueno, pues es tan sencillo como aquí, en la esquina de la página, cuando hagamos el hover sobre el before, que es donde estamos aquí creando toda esta caja, todo este rectángulo sobre el before, pues le cambiamos la anchura y ahí sí le ponemos 35 pixeles, que es con el que hemos hecho el diseño previo para ver un poco y tantear el tamaño. Actualizo y vemos que a pulsar el ratón, ahí se pone, ¿vieron? Bueno, queda muy brusco. Entonces, aquí le vamos a dar un transition para que no quede tanto. Así que aquí le ponemos el prefijo, transition, duration, duration. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, 0.3 segundos. Actualizo y ahí sí. Ahí sí vemos que cuando se posa el ratón, ¿qué es lo que está haciendo? Pues esa caja que estaba con tamaño 0, le estamos dando un tamaño de 35 pixeles y ahí le estamos aumentando el tamaño. Así que el camuflaje aquí era en cuanto a las dimensiones. Pero ¿vieron? Ese rectángulo siempre estuvo ahí, pero en chiquito. Y cuando yo le poso, va agrandándose y siempre que se agranda, se posiciona con left 0, botón 0 y siempre queda ocupando ese rincón de la caja padre. Bueno, pues visto ahora no era tan complicado. Espero que les haya gustado. Así que bueno, ya hemos visto, camuflajes por color, en este caso por tamaño. Y ahora vamos a lanzar a los camuflajes por transparencia, por opacity. Pues espero que les estén gustando los vídeos y el curso y vamos a continuar.